Por una expulsión que no tenía que haber sido. Ayer a Serén casi lo matan, casi lo quiebran y le muestran amarilla. Hoy Ronald va a luchar con el hombro y era para amarilla, no era para expulsión. Y bueno, esas cosas a mí me ponen mal porque todo el trabajo de la semana lo tiran abajo en 10 minutos. Y el equipo se tuvo que esforzar para lograr el empate, para hacer otro gol. Y bueno, fue un empate que nosotros lo valoramos mucho. Jugamos el domingo con Limeño, esperemos jugar de la manera que estamos jugando porque nosotros proponemos y lamentablemente suceden cosas que son injustas y por eso empatamos o perdemos los partidos. Vinimos con la mentalidad de llevarnos los tres puntos a casa. No se nos dio, pero ahora tenemos un partido más que importante en casa donde nos tenemos que hacer valer y sabemos que por ahí nos jugamos la clasificación. Teníamos el resultado a favor nuestro con un jugador más, creo que ellos con un jugador menos. Bueno, no aprovechamos. Sin embargo, quedamos tranquilos porque, quiera así o no, el equipo sacó un buen resultado, no un excelente resultado porque el 2-1 nos daba la clasificación. Pero bueno, hay que seguir trabajando, quedan dos finales más. Yo dije que eran cuatro, ¿nos quedan dos finales más? No, no, no. La verdad que nosotros queríamos darle a la afición la alegría de sentirse clasificados desde ya. Pero aún estamos ahí metidos entre los ocho. Vienen dos partidos difíciles con dos rivales directos y es importante ganar y ganar y vamos a darlo todo en Sonsonati y a darlo todo el próximo fin de semana también aquí. ¡Gracias! Gracias.